Bueno, pues, feliz año, María, y como fue pronosticado por el estudioso Sergio Calderón, que viene hoy a las tres en vivo aquí al estudio, hace pues como siete años estábamos dando conferencias de manera conjunta por diferentes lugares de la República, quitando esta categoría del fin del mundo, sino más bien el cierre de un ciclo y el inicio de otro, que eso es bien diferente, y Laurita, feliz año, María, ¿cómo estás? Feliz año, María, feliz año nuevo, feliz de estar aquí, empezando la semana con todos, muy bien. Mira, con chocolate, rosquita. No, ya falta, digo, pues, te acaban, hoy se acaban de guardar un perreño, eso ya, ¿verdad? Se nos acaba. No, porque falta la tamaliza del 2, el 2 de febrero. Es muy padre de todo. Pero, justamente, con esta, pues, con este espíritu de renovación, el día de hoy tenemos, pues, un agasajo de actividades aquí en el canal, desde luego con rosca, con chocolate, que ya nos servimos, pero quédese con nosotros, ya está al aire desde Oaxaca, ahorita le vamos a preguntar dónde está Oliver Queo, ¿se acuerda usted de la Nahuaca interior? Estos documentales de ahora, que ya va por el tercero para que se estrene, cada uno de ellos de una hora de duración, y Oliver, pues, se ha convertido en un productor de importante, pues, trabajo a partir de esta creación de estos, esta producción de estos documentales ahora, donde está plasmado este pensamiento filosófico de México actualizando sus conceptos antiguos, a través de un concepto cultural que se llama la toltequidad, la toltecaya. Sí, qué maravilloso. Obviamente, pues, se ha apoyado en todo lo que escribe Guillermo Marín como prehispanista, y también, pues, Frank Díaz, pero la verdad ha sido un trabajo muy importante porque, de alguna manera, él ya con estos documentos se convierte en un vocero de esta postura que se debe de asumir en relación a cómo se puede retomar la sabiduría ancestral de los pueblos originarios de síntesis, que tuvimos varias etapas, una de ellas importante, la Olmeca, Teotihuacana, después fue la Teotihuacana, Teochichimeca, y después fue la Tolteca, con la presencia que talcó a que en el año 1000, cuando en el año 1000 ya eran antiguos estos conceptos en Teotihuacán. Ya entonces, ya lo era. Estamos hablando de que el día de hoy se cumplen seis etapas del 3114 a.C. O sea, hoy se ponen a ceros las cuentas mayas de 5125 más 17 días. Hoy, hoy día. Hoy, entonces estamos de manteles largos. Así es, la estela más importante es la estela del tortuguero, y pues todos estos conceptos nos dejan muy abierta la tarea de actualizarse en lo que implica toda esta renovación. Es una renovación aquí. Es una actualización, yo diría, porque no se rescata nada, porque no necesita nada. Nada que no esté. Nada que no tenga vida por sí misma. Exactamente. Si no más bien se actualiza, y ese es el mérito que tiene Oliver, el cual ya está aquí con nosotros. Bien. Y saludamos. Oliver Pliego, buenos días. Bienvenido, Cuálito Nali. Buenos días. A tu casa de comunicación, mundo holístico, Andrés, Planeta 2013. Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gerardo? Cuálito Nali, de todos tus seguidores. Gracias a la mujer que te acompaña, Laura. Laura, con tus órdenes, Oliver. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Pues a todo dar. Le pediría yo a Laura, digo a esta, Karina, si me pones el audio aquí atrás, porque está muy lejos en las bocinas, por favor. Oye, ¿tienes suéter azul? Tenemos suéter azul, sí. Así es. O sea, que lo que sí estás viendo sí es real. Está en tiempo real. Está en tiempo real. Y le preguntaría, Karina, si ya estamos saliendo en Mundo Holístico en Vivo también. Sí. ¿También? Ok. Bueno, pues ya el audio ya se pasa para acá atrás en un momentito más. Y para que ustedes conozcan un poquito más de Oliver, él está como productor del documental Ahora, en Arahuaca Interior. Es investigador, productor, sobre todo fotógrafo, y que plasma ahí en este documental que ya le dio vueltas al mundo, que está en YouTube con miles de visitas, el pensamiento filosófico de México antiguo respecto a temas que a todos nos interesan como alimentación, manejo de energía, etcétera. Excelente. Entonces, ya está preparando el tres, que más bien es una parte espiritual. Oliver, cuéntanos cómo va, antes de que nos hables del encuentro de videastas de la Anahuaca, que también es todo un suceso a 500 años de la conquista. ¿Cómo va este documento de ahora, el Anahuaca Interior? No lo escuchamos acá atrás. ¿Es el Skype nativo? ¿Es el Skype o que se escucha rápido? Sí, nada más cambia la fuente. Espérame, Oliver, porque no te escuchamos. Estamos intentando cambiar el audio. Un segundito. Ahorita lo arreglamos. Es este encuentro de videoastas de Anahuaca que este Oliver está convocando. Excelente. Y todo, pues, para seguir. Y si arreglas la saturación de color y calidad en el punto com, porque está muy encendido. Parece como si estuviéramos en Acapulco. Ay, señor. Nada más hay que bajarle la saturación. Ojalá. Ojalá, ¿no? Ojalá. Pero sí les quiero comentar que ya estamos en vivo también en un punto com. Sí, ese cáncelalo, pero el audio de Oliver. ¿Puedes decirle a Oliver si puede sacar su audio? Oliver, si puedes sacar tu audio también, checar tu salida, por favor. Nosotros estamos también muy bien. Ahí está. Ahora sí ya. Hola. Ahora sí ya te tenemos en nuestro audio de back, en donde está en el panel. Y ahorita Karina va a hacer los cambios precisamente para el fondo. Ahora sí, Oliver, te escuchamos. ¿Cómo va el documental ahora, el Anahuaca interior, que estamos viendo de fondo? Mira, el tercero, querido Gerardo, se llama El Equilibrio Anahuaca. El Equilibrio Anahuaca, muy bien. El Equilibrio Anahuaca, sí. Y pues como toda la serie documental se ha producido mágicamente, tú sabes, la energía que se maneja en la tradición. Ajá. Y en esa tercera no ha sido la excepción, ¿no? Entonces, va muy bien, estoy detallando las imágenes a más no poder, para tener un lenguaje mucho más enriquecido que los primeros dos. Sí. Porque el tema pues lo pide también, ¿no? Ajá. Pero va muy bien, va muy bien. El 21, el 21 de febrero lo vamos a... A estrenar. A presentar ahí, sí, a la prensa, justamente, ¿no? En Oaxaca, que es mi ciudadana. Sí. Y pues ese día son varias puntas que se van a... Ahí lo va. Varias actividades que se van a sembrar, ¿no? Por un lado, la presentación del tercer capítulo. Sí. Por otro lado, son los 500 años, como platicábamos. Sí. Desembaraje de los invasores. Y ahí tenemos algo que decir, ¿no? Tenemos algo que decir algo. Hay mucha gente que tiene videos, que tiene cosas que decir. Y por eso estamos haciendo este encuentro de vidastas, ¿no? Para que haya cabida en gente como yo y muchos más que, digamos, que no cumplimos con estándares de calidad. O sea, pues más profesionales, ¿no? Por tener producción. Sí. Que el mensaje es importante. Entonces, a toda esa banda... De lado derecho. ...de la Náhuatl, justamente, ¿no? Enfocado a la cultura de la Náhuatl. Bienvenidos al primer encuentro de vidastas. Y tú, pero en Tlacolula, Oaxaca. Oye, ¿dónde está Tlacolula? Tlacolula está yendo para Mitla. Ah, es camino a Mitla. Pero está cerquita de Oaxaca, hemos estado... Sí, está aquí, sin dudas. Entonces, ¿qué fecha sería para ti como que lo más indicado para presentar la conferencia, el lanzamiento de la tercera parte del documental ahora? El 21 de febrero, justamente, platicábamos con Guillermo Marín. Ajá. Pues quedamos en eso, ¿no? Me dijo que el 21 de febrero era el desembarque. Y así quedó el desembarque. Bueno, el desembarque de 1519, cuando inicia el proceso de la conquista, llegan, obviamente, pues, los militares, ya a costas de la Villa Rica de la Veracruz. De la Veracruz, sí. Empieza el proceso de la conquista. Pues, a 500 años, Oliver, viene siendo muy importante esta convocatoria tuya, que es este encuentro de videoastas. Y, ¿cuál sería el objetivo de esta convocatoria para reunir los documentos? Además, si mi agenda lo permite, ahí estaré contigo también, ahí en febrero, ¿no? Bueno, ojalá, Gerardo, si tienes, seguramente tienes algo que decir, muchas cosas que decir. Si tienes un video ahí, ahí te esperamos, obviamente. El comentario, pues, es eso de unirnos y conocernos, ver cada quien, qué proyecto trae, y cómo poder sumar, ¿no? Para que se haga cada año con más gente, ¿no? Para que tengamos esta voz, como cultura andahuaca, en la comunicación a partir del video. Sí. Es, 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 es el prometido más específico, ¿no? Obviamente va a haber, para la creación de Flamanari, va a haber, a partir de los rumbos, va a haber abuelas, va a haber abuelos, va a haber, estamos definiendo si va a haber temas calmosos. Si va a haber comita, va a haber artesanía, zona de acampar, este, va a estar bueno, va a estar muy bueno. Y sobre todo, los círculos de palabra, que es lo que se ha creado, desde el primer capítulo que me invitaron a presentarlo en un capítulo. Siempre que se presenta el primer capítulo, pues, es círculo de palabra para los temas, de los comentarios, y se trata de llegar, por lo menos, a un acuerdo, ¿no? Entonces, en este encuentro, pues, no será la excepción, llegaremos a un acuerdo entre todos, para que el próximo año ese acuerdo sea cumplido y siga caminando. Pues, fíjate todo lo que se ha promovido a partir de este esfuerzo, que no solamente se presentan ideas ordenadas en términos, pues, de producción de cine, sino solamente, pues, dar a conocer esta parte filosófica, sino también al mismo tiempo reunirse con los abuelos, hacer que ellos intercambien sus puntos de vista y, pues, entregar esta tercera entrega de este video ahora. ¿Cuál es el primer documental, me acuerdo, que tenía que ver sobre la alimentación y el segundo, la educación? ¿Estoy bien? Así es. Primero se llama el Anahuaca Interno. Ah, el Anahuaca Interior, sí. Ah, y es, habla sobre alimentación y salud. Sí. Toda la parte de la creación del mundo. Sí. Bueno, de los liberos, como el bien, hasta la llegada de los invasores, justamente. Sí. Y pasamos por el maíz, transgénico, por el problema del campo de México, que sigue, lamentablemente, con tanto intermediario que le ponen. Sí. Este, el segundo, como dices, es sobre educación y organización. Ajá. Toda la parte de la Gela Getsa, toda la parte del Tequio, toda la parte de la pedagogía, el Teca, que es tan importante que este nuevo presidente voltee a verla. Claro, al desmanual. Que la apliquen en las escuelas. Entonces, para eso sería, eso es lo que yo le pongo a la presente, nada más. Sí. Pues nada más, imagínate. La tolteca, para todo el mexicano, obligatorio y gratuito. Tratando de compartir con los amigos por qué insistir con la toltequidad, como una parte más universal, que hace la vez de una unidad de pensamientos, aunque sus expresiones sean distintas. La del Golfo, la de los wixárikas, que son los huicholes, las de los pueblos de la meseta central, que son las nahuas, y incluso la parte maya, ¿por qué la toltequidad sería una expresión de unidad en tu punto de vista, Oliver? Y que nos sirve hoy para poder nombrar a toda esta expresión cultural diversa en una sola unidad arquetípica. Es que me voy a preguntar, porque realmente la toltequidad es algo que se acciona, se vive, no es una religión. Entonces, yo soy el mismo ejemplo de que esa toltequidad está en nuestro ADN. Solamente tenemos que buscarla y tener la empatía para ir a ella, ¿no? Porque justamente tenemos 502 años que nos han dicho lo contrario, que hay un reconocimiento que aquí hay pura ignorancia, que aquí hay barbarie. Entonces, siempre tenemos, a ese conocimiento lo tenemos como satanizado. Entonces, justamente es ir al interior, cada quien comunicando, y ver, y más bien experimentar, ¿no? Ir a las ceremonias, como la que va a haber el 21, que ganan los pueblos, que ganan el Temazucar, que experimenten las tradiciones, que sepan, buscar ahí está el conocimiento. Puede ser que no te guste el Temazucar, hay mucha gente que le da autofobia, de eso, a que sea algo satánico, que no tiene nada que ver, ¿no? Es una medicina ancestral, las plantas del poder también. Entonces, este tema lo vamos a tocar en el tercero, ¿no? Para que la gente, pues, deje de pensar las tonterías, ¿verdad? Que hay que experimentar la toltequidad para ver qué es, simplemente la naturaleza y el equilibrio con ella, poder comunicarse con ella, y ser ella, que somos naturales, que no se nos volvamos. Exacto, es volver a nuestras raíces, es volver a todo lo que es natural, volver otra vez a concientizar, ¿no? Que esa es la parte que realmente nos va a mantener, yo diría, vivos en el planeta, y vivos en el espíritu, y vivos en todo, ¿no? Y en esa unidad. Sí, bueno, haciendo un resumen, el primero te da un rostro y un pasón, porque esta vez, como me pasó a mí, cuando leí el libro de Guilomarín, escuché la palabra Anáhuac como territorio, y mira, yo estudié en la Universidad de Anáhuac, entonces para mí... Además... Bueno, vamos a preguntar, ¿no? Entonces, el primero sí dices, ok, ¿qué es esto? Tengo espejo de una similización madre, ¿ok? Sí, sí, sí. Un pronto te dice, ¿cómo? Tienes que caminar, ese camino, valga la redundancia, para llegar a la totalidad, y el tercero, pues ya lo verán, habla sobre la luz y sombra. Ese gran contraste. Que es la belleza, la totalidad, la luz y la sombra. No hay malo ni bueno. Claro. Hay luz. Entonces, pues los esperamos, Gerardo Jalabayas, poder hacer algo ahí en vivo, pasar un video, y unirnos, pues para poner en alto el nombre de la Anáhuac en estos 500 años, porque es lo principal del evento. Así es. Vamos a... 21, ¿qué día cae? ¿Es sábado? Creo que es jueves. Es jueves. Está más fácil abrir mi agenda en jueves, para ver si podemos incluso transmitir en vivo desde allá, a través del mundo holístico. Sí, es jueves. Bueno, sí. Bueno, sí. Si yo no pudiera asistir presencialmente, te mando un video corto de estos conceptos, que fueron desarrollados por un trabajo también práctico de un gran maestro de un gran maestro mesoamericano que fuese a Católico en Quetzalcóatl, en el año 1000. Bueno, ya, es clara. Así es. Y precisamente, si algo se le reconoce a este esfuerzo de este caminante, que fue Quetzalcóatl, es que todo aquello que ya para aquella época estaba cayendo en desuso, estaba otra vez a revisar y actualizar en su época. Oh, qué maravilloso. Porque ya en aquella época todos estos conceptos se habían vuelto otra vez religión. Ah, ya. Se había vuelto una... Se vino como pecan, o sea, no es religión. No es religión, sino es un sentido práctico. Entonces, cada una de estas grandes ruedas duran 400 años, y pues de aquel entonces, ahora al año 2019 de la Cuenta Gregoriana, estamos empatándonos con el treceavo Bactum, que son 13 paquetes de 400 años en la línea de Tuba. Y entonces, esta sincronicidad que hoy plantean varios expertos, es que la Porte Cayo, que se parece mucho a lo que Quetzalcóatl volvió a compartir en su época, nos permiten volver a conectar con nuestra sombra, trabajarla para que ahí pueda existir luz. Nos permiten volver a retomar esa inteligencia de la Tierra, que ahí ha estado siempre, y que hemos venido perdiendo por una agenda totalmente intelectual, de una cultura que ni siquiera es nuestra. Claro. Y lo que insisten los expertos, incluso Marín, que le llama una descolonización, es que hemos tomado prestados durante 500 años, conceptos que no son en la huaca. Que no son ni siquiera nuestros y que no son funcionales. Y que además no son funcionales en relación a la agenda de la Tierra, a la agenda del universo. De la vida. De la vida. De la vida. De la vida misma. Entonces, por eso que en esta época, que se cierran grandes ciclos como el día de hoy, que me da muchísimo gusto a sincronía, Oliver, poder evocar que se ponen el día de hoy a ceros las cuentas para iniciar un nuevo rumbo, es replantearnos que todo el pensamiento, como es libre y en libertad lo hemos ejercido, así lo hemos mantenido 500 años, pues ya es momento de empezar a cambiarlo y reubicar, reordenar y descolonizar. ¿Cómo ves, Oliver? Sí, ¿no? Pues es que, como te hablaba de la magia, ¿no? Nada es casualidad. Todo está sincronizado, así que hay que ponerse en esa frecuencia, en esa sintonía, para que las cosas sucedan. Así es. Precisamente hoy, no se lo pierdan, a las 3 de la tarde viene Sergio Calderón, que es heredero de Héctor Calderón, que fue uno de los mayólogos más importantes, que logró una tabla sincronológica, pues, mucho más exacta que la Goodman Martínez Thompson, que venían siendo como los más expertos para la escuela donde participó su papá. Pero su papá se puso a revisar el Códice 3 del Maya y entonces empezó a encontrar correlaciones muy importantes de los eclipses, de la cuenta de Venus. Y como Sergio aprendió con él desde chavo, empezó a ibanar bien y ahora ya traen una cuenta mucho más sincrónica, que incluso no debate con Frank Díaz, que es otro experto que analiza de manera muy puntual cómo van las ruedas, y que hoy por hoy esto ya nos brinda una correlación que puede ser mucho más confiable. Lo que sí, todos están de acuerdo en la cuenta larga a través del marcador de los ritmos del encendido del fuego nuevo y que esto nos hace caer a 2012 como el cierre de una, el inicio de otra tercera y el ir hacia el 2026 como el gran encendido de este último atado. Ahí no hay la menor duda. No, en nueve años. Oliver, pues qué buenas noticias nos traes hoy a las redes sociales. Es un privilegio el tenerte aquí hoy en vivo. Gracias por la invitación. Y vamos a estar dejando una bandera. Te pediría que notaras la medida. Son 800 por 300 pixeles. Que me la hagas llegar y de manera sin costa como siempre solemos hacer. Que esto esté en la página principal de Mundo Holístico todo enero, en la parte de febrero que corresponde. Y que pues le coloques en tu comunicación también el logo de Mundo Holístico que pues está ya en varios eventos como digamos medio asociado. ¿Cómo ves, Oliver? Buenísimo, muchísimas gracias. Yo creo que esa es la forma de trabajar, de ayudarnos. Es el tequio y todos los joyes que alguien tenga sobre el anáhuac. Nos vemos el 21 de febrero. Solo mencionar que la gente que quiera acampar se le va a pedir una operación de 200 pesos para el lugar, obviamente. Y regaderas, baños, ¿no? También es lo único que se va a cobrar todo lo demás. Digamos, la comida, cada quien también lo comprará ahí al marchante. Pero todo lo demás es gratuito, obviamente. Es tequio frente a la nación, como bien dices. Y pues allá nos esperamos. 21 de febrero, baile Tlacolula, restaurante El Patio. Restaurante El Patio, Tlacolula. Y bueno, si te sirve, yo me apunto con una conferencia que se puede llamar Contequidad Universal. Y ahí hablaré precisamente, abriré con ese video que no durará mucho, porque así tienen que ser las cosas, muy claras, muy puntuales. Y pues qué bueno que se empiece el año con este tipo de iniciativas. Y mándame el botón de volada para que lo subamos. ¿Cómo ves? ¿Ya estás? Bueno. Sí, gracias, claro. Ahora, para las redes sociales, tanto del documental Ahora, como las tuyas propias y también las del evento, ¿cómo podemos hacer contacto contigo para participar? Mira, todo lo que estoy bajando al mail despiertaora4.gmail.com Despiertaora, hace ley como despiertaora4.gmail.com Ahí que mandan todos sus dudas, los videos sobre todo. Aquí en las redes sociales está, como se llama el video, Soy Anahuaca, que es un canal donde están todos los documentales y demás. Soy Anahuaca, ahí se está poniendo un video. Y en las redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, a mí se está promocionando este flyer que tiene. Más notas, ya tiene la bandera de la Nahuaca, pero un flyer de Ashkan. Está volucionando. Sí, del Nahuay Papalo. Ahora, una vez que tú tengas los videos, ¿qué es lo que procede? ¿Se va a hacer una edición más importante? ¿Será un pequeño festival y conferencias de tu equidad? ¿Qué es lo que se tiene pensado, Oliver? Mira, qué bueno, me pregunto eso porque el 10 de febrero es el límite para mandar los videos. Sí. Y la idea es pasarlos ese día, obviamente. Digo, esperemos que lleguen muchísimos. A veces han llegado ya 10 videos. Sí. Buenísimos, pero no sé si se pueda, digo, va a ser 24 horas, entonces podríamos estar pasando videos últimamente en la carta de videos. ¿Se está por definir esa parte? Sobre todo, te digo, quiero que sea un evento completamente cortecayo y que la gente que vaya, entre todos, se haga una decisión de qué se va a hacer con estos eventos. Ok, un tequio es un acuerdo comunitario de que si se convoca por esta, de alguna manera, esta rueda de comunicación que se va a convertir en esta biblioteca, esta biblioteca, se pueda dar marcha, sería buenísimo, Oliver, un festival de comunicación de la Toltecayo y que podamos, entre todos, ir dándole curso a una postura, una posición que se asume a 500 años. Me parece que es importante porque van a surgir voces en contra, como siempre, pues los que son extremistas, todos y contra los gachofines, ¿no? Pero creo que ya está muy rebasado ese cliché, esa postura, sino más de una integración y más bien una actualización de lo más... Un rescate de lo que... De lo más, una actualización, las que rescate, de lo más luminoso, de lo más sabio, de lo que siempre funcionó para los abuelos. ¿Cómo ves, Oliver? Sí, sí, de hecho, pues es eso, ¿no? Cuando hicimos la idea con Yoro Marín, se trató de ponerle el nombre festival, pero, bueno, ya hay siete millones de festivales, ¿no? Entonces, por eso le pusimos un encuentro, comunal, creativo, reunión, ¿no? Sobre videos y de lo que dio Astros de la Narva, para hacer algo más a la usanza en Tolteca, en Aguaca, digamos. Pero sí, eso obviamente es una reunión que, pues no sé, en segundo o tercero se hará una selección, una preselección para mandar los mejores a ciertos festivales que hacen igual que mal y demás. Ah, no sé, ya se harán, se irán poniendo los puntos que se tengan que ir poniendo, ¿no? Sí. Vamos a ser el primero y veremos qué sucede después. Claro que sí, pues ahí está alineada esta iniciativa que Oliver Priego nos cuenta hoy en Primicia. Y, pues, Oliver, te felicitamos por esta iniciativa. Mándale nuestros saludos a Guillermo, que está con nosotros en vivo los viernes, cada 15 días. Sí, me quedo, me quedo buenísimo. Hay que decir muchas cosas, y él tiene mucho que decir, así que, bueno, te ves, ¿o no? Sí, pues, este es su casa de comunicación de Guillermo, ya arregló su cámara, ya arregló su computadora, está entrando los viernes un poquito antes de las 10. Entonces, nosotros también estamos pasando los videos de Guillermo Marín. Y, mira, yo puedo hablar con mi tecnología allá de Tijuana, que es CDN, y abrir un player exclusivo para el festival, de tal manera que conforme los vas recibiendo, yo los pueda ir subiendo, y ahí van a ser emitidos en un player, 24 horas, y te puedo ofrecer que se sigan ahí unas tres semanas, que sean redundantes y que no pare, y tener los dos players en la página de Mundo Holístico. ¿Qué te parece? Pues, bueno, muchas gracias. Entonces, de esa manera, será un referente, oye, ¿dónde los veo? Bueno, pues, vean Mundo Holístico, hay otro player del festival, de este encuentro de videoastas, y de esa manera, las personas que se metan a la página, van a ver los dos players, el de arriba, el que es en vivo, y el de abajo de los video documentales que se van recibiendo. ¿Cómo ves? Bien, me encanta, me encanta. El tema es que, como siempre te he dicho, lo importante es el mensaje, no el mensajero. Entonces, el tema es que la gente, que el mexicano conozca su cultura. La verdad que sí, hemos caminado mucho, sí, se ha avanzado muchísimo. Se hizo una película de los rumbos, ahí medio, medio escueta, cuando le dio un bastón al presidente, pero bueno. Se loco, que todo México viera la cosmovisión anahuaca. Te digo, de una forma muy escueta, pero lo sintieron. Entonces, vamos avanzando, vamos avanzando, y, como dices, también actanos radicales, que pues nunca, nunca nos bajarán de los días, pero, pues ahí está la luz y ahí está la oscuridad. Vamos a mezclarlos como a Tlachinoli entre ellos. Vamos. Está buenísimo. También dentro de la Mexicano habría estos dos tonos, ¿no? Uno que todavía está resentido, uno todavía que insiste en no cerrar estas etapas, que ellos llaman heridas, y pues hay otros que apostamos más a una etapa que dura otros 400 años, pero nuevos. Pero más luminosas. Pero nuevos. Nuevos. Por escribir. Por escribir. Por escribir que haya más identidad, que haya más corazón, que haya más conexión con la inteligencia de la Tierra. Este bio, esta bioconciencia, que es una matriz, que es la misma Tierra la que nos porta, es aquella que debemos de abrazar, Oliver. Y, pues, mucho hay todavía por escribir de manera conjunta para México y para el planeta, Oliver. Sí, sí, definitivamente. Yo siento como que tenemos la oportunidad de cambiarnos de casa, ¿no? Ajá, exactamente. Me dieron la oportunidad y dijeron, no, vale, no vayas a cambiar de casa y empiecen de cero. Entonces, pues vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien. No hay mejor que ir a la raíz. Sí. Obviamente, no es la raíz anahuaca, entonces los invito a mi canal, otra vez, soy anahuaca. Ahí están los dos documentales de la serie, el tercero de la 21. Y, pues, ya hay que trabajarle su anahuaca interno, ¿no? Para estar de la mejor manera internamente. Y, pues, ya hay que trabajarle su anahuaca interno a mi familia, sobre todo, ¿no? Claro. Claro que sí. Oliver, pues, me dio mucho gusto saludarte y desearte, pues, éxito. Vamos a estar sincronizando de manera más cerrada tú y yo. Una para recibir videos, hacer el player, ver si yo puedo descolgarme aunque sea el mismo jueves. Sí. Y me retacho en la noche, al cabo el camioncito viaja de noche. Sí, eso se puede hacer. Y como es jueves, ahí veré con Rose, que es quien lleva la agenda, que, pues, todo quede aquí bien y que estamos enlazando aquí en los programas de jueves. Entonces, en tanto, Oliver, pues, Kualito, Nali, Tlaxo, Mati, Huelmiak, muchas gracias por todo su esfuerzo. Gracias, Kualito, todos. Gracias, Oliver. Gracias, un abrazo. Gracias, bien. Hasta luego. Hasta luego, buenos días. Gracias, pues, ahí está, él fue Oliver Pliego, en directo desde Oaxaca y me da muchísimo gusto que, pues, los actores, los organizadores, los que coordinan estas iniciativas, pues, estén fortaleciendo esta tarea que es tan importante para México y para todo el planeta porque hay posturas en este tipo de filosofía que nos sirve a todos. No solamente a los del norte, a los del sur, del oriente y poniente de México, sino también a todos los pueblos del mundo, que se hermana mucho con esta tarea que llevan los pueblos originarios de todo el planeta, ahora sí es planetario, y es precisamente el rostro y la voz de México que se unifica en estas iniciativas para detonar, pues, un rostro unido al corazón que nosotros decimos Inisli Inyolot. Inisli es cara luminoso, Inisli Inyolot, corazón, es que el corazón ilumine tu rostro, sería algo mucho más poético cuando se dice Inika Nashkan, aquí y ahora Inisli Inyolot, que aquí y ahora, que tu rostro sea iluminado por tu corazón. Inisli Inyolot. Wow, qué lindo. Qué bonito. Bueno, pues ese es el nahuatl. Vamos a... todavía no está nuestro amigo... Creo que tiene problemas de internet. Tiene problemas de internet. Si quieres, dale el teléfono de Laura, tráete tu teléfono y que nos llame. Ahorita Laurita va rápido para decirle, anótale tu celular y pásame la bocinita que está en el cajón, la redondita que usamos. Porque bueno, amigos, este programa es en vivo, como ya lo vieron. Y pues si la persona tiene problemas de comunicación por vía Skype o por su conectividad por internet, pues lo que vamos a hacer en este momento es invitar a nuestro invitado a que se comunique con nosotros vía telefónica y de esa manera cumplir con nuestra agenda. Le repito, hoy Sergio Calderón estará aquí en vivo a las 3 de la tarde, no se lo pierdan. Trae tambores, trae flautas y nos va a hablar precisamente del Año Nuevo Maya que hoy se celebra porque se están poniendo aceros. La bocina redonda que está en el cajón. Que representa el actualizarnos, el iniciar juntos una nueva energía, una nueva etapa. Por eso el día de hoy, 7 años después, el 2012, pues estamos de plácemes iniciando un nuevo Año Maya. No sé si ya pasaron el teléfono al invitado para que nos llame. Tú tienes el teléfono de él, también se lo puedes preguntar a Rose y nosotros de aquí le llamamos. También le podemos llamar, le pasas una tarjetita a Laura. Y si quieres, pásame acá, Karina, para quitarle el anuncio aquí de las competencias. Muchas gracias. Aquí está, primer encuentro de videoastas de Anáhuac, a 500 años de la invasión. Mi perdón, mi olvido. Está buenísimo. Suscribe tu video, despierta ahora4gmail.com. Los trabajos serán proyectados el día del encuentro en el patio de Tlacolula, este 21 de febrero. Y bueno, ya quedamos a ver cómo le hacemos la cámara y los micrófonos de Mundo Holístico se van a Oaxaca. Vamos a Mundo Holístico, si te parece, para hablar de la Carpa Roja, que ya es este fin de semana. Que es el encuentro que coordinan las Carpas Rojas de Cuautla, de Antonieta Garcini. Mira, estamos en vivo precisamente y vamos a ir hacia abajo, muchas gracias Karina, para ver los banners, los botones que ya están ahí ubicados. Pues aquí está la radio, para que no se confunda ya, aquí le da un clic y puede usted escuchar la radio. Vamos abajo. Ah, acabamos de subir precisamente, Kar, el artículo de la Carta Astronómica de Sergio Calderón de hoy. Sí, 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 está excelente. Entonces, vamos hacia abajo, Kar. Y aquí está, Sanando Linaje Femenino Masculino, este sábado y domingo 12 y 13, allá en Cuautla, facilitan Jacob Malinali, por parte de la Carpa Roja de Cali Mesico, y Antonieta Garcini, por la Carpa Roja de Cuautla. Y va a haber talleres, danzas, ceremonias de fuego, meditación, ritual de sanación, cantos y ágape, para tener un tema, Sanando el Linaje Masculino y Femenino. Es un gran tema. Y todo también con el objetivo de la apertura de Cali Mesico y Holística Míblica, para que ustedes, los que han sido expertos y que han dado sus talleres, se puedan dar una vuelta y den sus conferencias, sus cursos y sus talleres. Y luego abajo está, parece que ya se conectó. No, yo le estoy llamando. Ah, bueno, si quieres ya no, sino más bien lo hacemos vía telefónica, si te parece, Karina. Porque estamos intentando hablar con Jaime Montez. ¿Ya tienes el teléfono? No, 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 si me lo van a ir. Pero sí, ah, bueno, si Rose nos está escuchando, que pueda pasarle vía WhatsApp o vía Inbox, el teléfono de Jaime Montez, para que nosotros le marquemos el teléfono de Laurita. Bueno, aquí está este fin de semana y un poquito más abajo, Kar. Ahora, tenemos esta tarjeta de los grandes iniciados. Es el segundo ciclo. Ya, es el segundo ciclo. El primero ya se terminó en diciembre, abrimos uno nuevo en tres meses. La vida es de Buda. Exactamente, iniciamos este lunes con Buda, seguimos con Mahoma. ¿No, este lunes? Este próximo lunes. El próximo, sí. No hoy, sino en ocho días. Empezamos con la vida y mensaje de Buda, luego de ahí en quince días sin parar durante tres meses. Mahoma. Luego juntamos en un solo lunes Platón, Orfeo, Hermes. Después hacemos Viracocha, que es el maestro unificador de la cultura andina, de los santos del Perú. Después hablamos de Jesús el Cristo, por favor. Y luego, y Patria de Alejandría, que es una mujer extraordinaria, ya verán que interesante, una gran alquimista. Sí, claro. Y bueno, ya que estamos aquí, ya iniciamos de manera oficial el Diplomado de Psicología Transpersonal, viernes 18, 19 y 20 de enero. Todavía se puede inscribir. Sí, sí, excelente. Ya hay doce inscritos. Tú lo vas a tomar. Yo, claro, voy a estar ahí. Así es. Bueno, ya está lista la comunicación. Bueno, nos vamos con Jaime Montes, que vamos a hablar sobre sexualidad consciente y hiper que tiene. Eso. Él tiene Reiki Master, Magnifan Healing Master, Cuarzo Terapeuta, Coach Tantrológico y Kundalini Yoga. Jaime, gracias. Qué bueno que te pudiste conectar. Buenos días, Jaime. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Gracias por invitarme. Al revés, cuéntame sobre este curso de sexualidad consciente, cuáles son sus objetivos, cuáles son los temas y sobre todo los beneficios que podemos llevarle a los amigos que participen en ellos y gracias por tu entrevista. Muchas gracias, de verdad, es un agradecimiento desde mi corazón a ustedes, a quienes nos ven, nos escuchan, y hablarles un poquito de este taller de sexualidad consciente. Este taller de sexualidad consciente es para todos, para hombres, mujeres, casados, solteros, viudos. Es decir, no es simplemente un tema de sexualidad como tal. Hablamos de que la energía sexual es de las más poderosas que tiene el ser humano. Está la energía Kundalini, está la energía sexual, está energía pránica, hay diferentes tipos de energías poderosas, pero la sexual es muy, muy poderosa. En este taller de sexualidad consciente lo que vamos a hablar es justamente desde el poder de la comunicación entre hombres y mujeres, hablando de las 11 lunas que tiene la mujer, la luna que tiene el hombre, los canales energéticos de la mujer, el canal energético del hombre. Es decir, vamos a hablar de temas profundos que tienen que ver con las relaciones interpersonales, así como la relación personal. Interesante, maravilloso. ¿Y cuándo va a ser esto? Bájale tu audio, por favor, para que no se esté regresando, si eres tan amable. Déjame ver mi volumen. Sí, para que apenas nos escuches, para que no se vuelva redundante, si eres tan amable. Listo, va, ya está. Ahora sí, Laurita. Sí, mi pregunta es, digo, de que dónde va a ser esto, pues está súper interesante porque, bueno, sí sabemos que hay un gran manejo energético ahí de lo que es la energía sexual, pero bueno, desconocemos obviamente todos los puntos específicos y sí, sí es muy interesante, ¿no?, que la gente así va. Sí, sí es bastante interesante. Vamos a estar este próximo sábado, el lugar es en la calle de Georgia, 186, entre la calle de Dakota y la calle Carolina, a unas cuadras del Metrobús Nápoles. Estamos de 10 de la mañana a más o menos entre 2, 3 de la tarde, dependiendo de todas las dudas y preguntas que haya. Ya, bien, muy bien. Pero sí, sí es bastante interesante y repito, no es solamente, porque me han preguntado varias personas, ¿no?, es que yo no tengo pareja, es que ¿cómo le hago si no tengo pareja? Es que es para todos, la energía sexual la tenemos todos, independientemente si tienes hoy pareja o no, energía sexual está. Y compartes esa energía sexual, ¿por qué? Porque la energía sexual, recordemos que es creativa y es creadora, y la usas todos los días, en todo lo que haces. Entonces, es bien importante tomar conciencia cómo la estás enfocando, cómo la estás trabajando, cuando has tenido pareja, cómo la utilizas, cómo entiendes a la otra persona desde esta perspectiva de la energía. Cuando tienes una relación sexual con alguien, ¿cómo es que alimentas a esa persona, sobre todo la mujer, cómo es que alimenta a sus parejas con esta energía durante 7 años consecutivos? Entonces, es un tema bastante interesante esta cuestión sexual. Por supuesto, sí. ¿En qué filosofía estás basando esta enseñanza? Mira, mucho de lo que baso esto es en Kundalini Yoga, ¿sí? De acuerdo a la humanología de Kundalini Yoga. Sí. Pero, tomo también cosas de las maestrías que tengo en Reiki, tomo cosas de, como constelador familiar que soy, entonces voy como tomando fragmentos y cosas que me sirven de las diferentes maestrías que hoy tengo, tengo, pues el honor de usar, de canalizar, y hago como una fusión de este tema. Sí. ¿Sí? Increíble esta fundamentación que se está teniendo. El audio se está metiendo de nuevo, si eres tan gentil. ¿Qué crees? Que ya no tengo prácticamente más que 20% de sonido. Ok. Bueno. Ya le bajé incluso un poquito más al 15%. Sí, muchas gracias. Ahora, cuéntame, ¿cuáles son tus actividades regulares? ¿Son talleres? ¿Son diplomados? ¿Dónde los realizas? ¿Cómo se llama el nombre de la organización? ¿Dónde los das? Cuéntanos un poquito sobre tus actividades. Con gusto. Tengo ya cosa de nueve años, más o menos, de estar trabajando con la parte energética y de estar trabajando con la parte energética y de ser maestro kundalini, ser reiki master y toda esta parte energética, ¿no? Sí. Doy un taller para aprender a elaborar velas mágicas. Doy una certificación internacional en una sanación que se llama Magnified Healing. Bien. Doy un taller para aprender a meditar con un yapamala y que la gente sepa cómo usar mudras, un poco de los cuarzos y cómo influyen en los chakras. Estoy metido en esto, dando talleres, diplomados y certificaciones desde más o menos cuatro años. Pero aprendiendo en todo este mundo, tengo ya nueve años de experiencia. Qué herramientas, ¿no? Qué herramientas, ¿no? Por supuesto, todas las herramientas, todas importantes, todas se utilizan. Entonces, bueno, cuando tenemos un facilitador o un experto en varias materias que al final convergen en un solo punto, que es el desarrollo humano, pues es increíble, ¿no? Porque ya tenemos todas las herramientas ahí. Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿cómo pueden hacer contacto los amigos, las amigas, tanto con el taller como con las actividades que tú facilitas? Mira, tengo en las redes sociales, en las redes sociales estoy como Jaime Montes Navarro, ahí estoy y tengo una fanpage que se llama Las Buenas Malas, y Las Buenas Malas se refiere a los rosarios tibetanos que elaboro de cuarzos y de piedras semipreciosas, yo los entiendo. Ah, bueno, elaboro también joyería holística para quien quiere hacer uso del poder de los cuarzos y de las piedras y toda esta parte, pero no quiere usarlo como una herramienta de meditación, elaboro también joyería holística, entonces en Las Buenas Malas ahí lo encuentran. O tengo mi WhatsApp, que es el 5530834106, en cualquiera de estos me pueden encontrar en Instagram, estoy igual como Jaime Montes Navarro, o Las Buenas Malas, ahí me pueden encontrar y preguntar del tema que quieran. Guau, pues cuánto talento, de verdad que impresionante, felicidades, porque bueno, pues en estos nueve años creo que no has desaprovechado ni uno solo de tus días, y pues con todo este conocimiento, y qué patrísimo, ¿no? Aparte de manejando el arte en este sendero de espiritualidad y conocimiento, es que maravilla, ¿no? Así es. Guau. Bueno Jaime, pues te agradecemos esta conversación. ¿En qué ciudad estás? Aquí en la Ciudad de México. Ok, estás aquí en Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México, exacto. Soy de Puerto Vallarta, pero tengo aquí radicando ya 11 años en la Ciudad de México. Nos dice Mariana García, les mando saludos. Mariana, ¿cómo estás? Buenos días. Y Romero, desde el País Vasco, dice gracias por la invitación a la escucha. Hoy se entrecorta la emisión, así que probaré verlo diferido. Yolanda Hernández también está viendo el video. Yo aprovecho para recordarles que hoy a las 3 de la tarde está Sergio Calderón, el mayólogo, con su música para hablarnos del Año Nuevo Maya, que estamos iniciando precisamente el día de hoy. Precisamente hoy. Así es, cuando los ceros se ponen todos y se marcha a una nueva cuenta, es precisamente recordar el 8 a Jao Kung Ku, que pues es el Tortuguero. Es una estela que en el 3114 tiene como fecha ahí el arranque de los ceros de aquel entonces, que si a los 3114 le sumas otros 2.000, estamos hablando de la cuenta de 5.000 años. Fíjate, o sea que ya estamos de Año Nuevo Maya. Así es, Año Nuevo Maya. Te manteles largos. Muy bien, pues algo más que desees añadir, Jaime, muchas gracias por este curso que nos compartes hoy aquí en Conciencia Planetaria. Muchas gracias a ustedes. Entonces, pues solamente reiterar la invitación, tanto a hombres, mujeres, que se den la oportunidad de conocerse un poco más, de conocer su energía, la energía sexual, de saberla canalizar, de saberla cuidar. Y con esto no hablo de que todos nos volvamos a libres para nada, es disfrutarla, simplemente teniendo el conocimiento y la conciencia de cómo poder hacerlo mejor, sin perjudicarte, sin cargarte karma de otros, sin alimentar energéticamente a otros. Entonces, desde la oportunidad de conocer este curso vivencial, de conocer cómo funciona esta energía sexual y de caminar con más conciencia en la vida. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Jaime. Y bueno, hasta el próximo encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones. 10 con 59. Nos quedan escasos minutitos. Yo le quiero contar sobre este festival gastronómico para elaboración de comida, todo con plantas y alimentos naturales. Ah, eso está bonitísimo. Está bonitísimo. Ya tenemos el video para escucharlo y yo le comento, terminando el video, dónde va a ser, todas las bondades que tiene, porque se están organizando incluso hasta cuando. Así que... Así que... Así que... Ah, dura un minuto. Entonces, vamos... No, 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 que me des un minuto. Ah, ok. Vamos a centrar un poquito a tenerlo. Eso está súper interesante. Sí, incluso era bueno tenerlo ahí ubicado en la máquina porque lo vamos a estar pasando toda la semana. Es una coordinación de Monique Binay, que es una experta que incluso tiene un diplomado en alimentación consciente, en donde ya varias generaciones han trabajado con ella. Y pues de esa forma dieron base a crear un Don Festival que se va a llevar a cabo ya este último fin de semana de enero en un lugar muy lindo, ya verán, en Coyoacán. Sí, ahí en Coyoacán es súper ubicado. Así es. Este lugar está muy lindo. Está muy lindo. Sí. Vamos a escucharlo, ya lo tiene ahí camina ubicado. Van a ver qué lindo. Sí, me encanta. Plant Based Chefs, el primer instituto en México para la formación de chefs basados en plantas, envida al Plant Based Festival 2019. Centro de Artes Vivas Coyoacán, Ciudad de México. 19 y 20 de enero. Vívelo. Pasa dos días de aprendizaje basado en plantas y convivencia en familia. Llenaremos tus sentidos de anti-gastronomía. Nuestros invitados son Rob Master Chef Morín Vidal, Chef Maestro de Nutrición, Propóloga Silvia López Barrera, Doctor Alexander Club, Chef Jogi Mariano Garzaez, Químico Ph.D. Claudio Martínez de López, Abuelo Maya Antonio Oxteo, Dile Econquista Pablo Bumbrado, Chévere de Perú Miguel Bautista. Disfruta al máximo de nuestro festival con el paquete Olimpús, que comprende las experiencias, trabajadores y talleres, demostraciones culinarias, actividades efectivas, biblioteca o galería de arte. Todo incluido en tu boleto. Te esperamos 19 y 20 de enero. Centro de Artes Vivas, Coyoacán, Ciudad de México. Plant Based Festival 2019. Bien, pues, ahí está. ¿Qué te parece? Nosotros expertos, guau. Así es, 19 y 20 de enero en Coyoacán, todo un fin de semana. Usted puede visitar la página plantbasedchef.mx. Plant Based Chef, el doctor Alexander Krugam, obviamente Monique Binay, Mariano Garcés, que es chef yogui, Cintia López Barrera, Claudio Martínez, que es doctorado en la Universidad de Uruguay, que nos habla sobre las dimensiones biosistémicas de la epigenética. Guau, fíjate nada más, qué profundidad. Hemos platicado con Monique que tan solo escuchar a uno de ellos me costará mil quinientos pesos. Sí, claro, por eso digo que es súper experto. Y son dos, cuatro, seis, siete, ocho de ellos. Entonces te podría salir por separado. No, bueno. En una buena lana. En una buena lana. Entonces, esta es la apuesta. Va a haber talleres, va a haber stands, va a haber ludoteca para los chavitos. Tú puedes dejar a tu hijo, a tu hija encargado, tú te vas a disfrutar tus talleres, van a estar bien atendidos como merece tus hijos y que disfrutes para, digamos, documentarte, capacitarte y hacer contacto en directo con los productores, que esto era bien importante. Sí, está súper bien organizado, súper bien planeado. Entonces, ponencias, laboratorio de talleres, bufet, vas a poder comer. Degustar ahí, pero de manera nutritiva y consciente. Así es, un bazar, un mercado orgánico, una zona de ludoteca para los chavitos, un jardín, terraza, los stands. Y también que tú te inscribas en el diplomado. Si todavía quieres un stand, vete a la página de Mundo Lístico, si quieres la ponemos acá. Y el diplomado también, no, a la de la página principal, para que yo les enseñe el botón del festival y le den un clic, como ahora vamos a hacer, Karina, y que vayan al PDF, que tiene toda la información. Entonces, usted puede ya abonar para tener su stand, porque pensamos, esta es la página oficial, plantbasedchef.mx, ahí está el diplomado de plantbasedchef, que viene mucho a cuento, ahí está Monique Pinay. Que no solamente se trata de dos días estar en contacto con los expertos, sino que usted se capacite para que se convierta en un chef ya con las bases nutricionales, en la parte de la trofología, en la parte de la elaboración, en la parte de los contenidos bioquímicos. Eso es importante. Y ya como un diplomado, así es. Porque luego, a los chicos solamente les abrimos latas, les abrimos bolsas y cometer. Sí, sí, sí. Por ahorrarnos tiempo. Claro, pero no. Pero, ¿qué crees? Que es una de las cosas que ahorita tenemos más que corregirlo con todos, aparte de la alimentación. Pues nos vamos, son las 10 con 5, y pues te pediría si vamos a la página de Mundo Holístico, solamente para que abran la nota que hoy subimos, hoy 7 de enero del 2019, se inicia el séptimo año de la nueva era maya. Y empezamos, hoy es nuestro nuevo año, maya. Aquí está el de Plan Besschev, que yo les comenté. Y más arriba acá, este, apachurra de aquí. Aquí está la carta sonómica maya, guau. La de hoy. Yo quiero saber todo. Entonces, mira, ya lleva 156 listas y las subimos hace una hora. No, no, ya te cuidas. Tenemos hoy, a medio cielo, la luna, casi con el sol, porque ayer fue eclipse, entonces desfasaron un poquito, pero ayer estaban en matrimonio. Pero tenemos casi en conjunción con el sol a Mercurio, aquí están los planetas mayas. Está Bolonjo-Tey, que es Júpiter, y está Sac-Eg, en Venus. O sea, Mercurio-Júpiter y Venus como en conjunción, ¿no? Y el sol. Ahora, ese es el punto, que parece un estelio. Aquí lo vemos. De hecho, este artículo usted ya lo puede leer. Hay que checarlo. Leer. Está ya listo el mundo, listo nuestro sistema de noticias. Y este rojito que ven aquí, en el orbe del cielo. Ah, ya vi quién es. Hay 13 sectores en el cielo, nos ha explicado Sergio. Entonces, no quiere decir que los planetas estén por ahí y por allá, sino que van ellos caminando en estas 13 divisiones, que son los Bolonjo-Tey. Entonces, aquí está Marte, color rojo, pero también está con sus signos. Este es parte del atributo del calendario maya de Sergio, donde vemos las constelaciones. Ahorita, estos planetas están en la zona del lagarto, están en Itzamna, Shikai, que es el pez, el pez y el lagarto. Y donde está también la constelación de Bats, que es el mono. Aquí está el aj, que es águila, balán, jaguar, pez, perro, sapkan, que es serpiente, tur, que es conejo, ak, tortuga, sots. ¿Qué es el murciélago? Sinan, alacrán, que, venado, y luego shok, que es búho, y kukulcán, que es el quetzal. O sea, que Venus está ubicado precisamente en su posición, digamos, nativa. Y estamos viviendo el ocho hao katun, es el ocho hao katun, que se sincroniza con el cuatro hao, que ya hemos hablado de este ocho hao. Así es, de las cuentas mayas. Sí. Y si bajamos un poquito, Karina, aquí está. Hoy, lunes 7 de enero, se inicia el séptimo año de Nueva Era Maya, con cargador de año Buluc 11, aliado del jaguar y shuen artífice. Significa que este año tenemos que ser guerreros por medio del arte. Y que esto se repite al numeral 11 al comienzo, en abril 22, del jab, que es Bulucmen, el sacerdote sanador. Así que es una época para creer, para crear y para hacer. Y para hacer y tener. Y refuerza la visión profunda dentro de los misterios de la vida. Y es el séptimo ciclo de la Nueva Era Maya. No le vamos a dar clic, Karina, para que vayamos aquí a la comunidad de Facebook de Sergio Calderón. Aquí está. Mira, Karina, aquí. Exacto. Y nos va a llevar a la página que Sergio ha desarrollado para dar a conocer su calendario. Entonces, usted le puede escribir aquí y puede pedir su calendario y te llega a tu casa. Entonces, este es algo que es muy loable de los investigadores que se tomen la molestia de preparar materiales didácticos para que nosotros podamos conocerlo. Aquí vienen ya sus informaciones. Nos regresamos una para ahora sí darle clic al video que lo vamos a estar pasando durante la programación, lo que explica hoy. De hecho, hoy lo pasamos en vivo de 9.40 a 10 de la mañana. Es que sí está. Aquí está. Y le das por la mitad para que vaya un poquito avanzado. ¿Sí? Sí. Y le das a todo. Para hacer una probadita. También puede ser tiempo de la esencia solar del ser humano, Halak Winning, que es el portador del mensaje del sol. Y todo esto es sobre hoy. Ahí está el video. La maduración de la mantelera por medio de la acción directa del fuego del espíritu. Entonces, Sergio va escribiendo los textos. Esta ceremonia fue hecha por ellos allá en la zona maya. ¿Ah, sí? Escribe y mete las fotos. Y además es música de él. ¡Oh, qué gusta! Es un gran trabajo. ¡Qué trabajo de ser tocante. Así es. ¡Oh, siempre! Mira qué imagen. Esto fue el amanecer. Ustedes estuvieron velando el fuego toda la noche. Intentamos encender el fuego sagrado. Y el señor viento no me permitía. Están ahnándote lo que ellos pudieron. Quizás porque deberíamos esperar la llegada de aquí. El sol. Y lo que nada es que cuando el sol justamente sube, cambia la condición atmosférica. Baja el viento y ya se puede encender el fuego. Siendo esto posible y cuando llevo el sol. Nuestra sancionista maya originaria de... Le bajas un poquito a la música, ¿no sabes? Esta región de Mar y Moa fue la que le enseñó. Ahí está. Gracias. ¡Qué hermoso! Pues, gracias Karina. Este video ya está cargado en el artículo. Pero lo que quiero llamar la atención, si te regresas al artículo, es ver las bondades de nuestro sistema de noticias. Sí. ¿Cómo puedes tener en un artículo las fotos, los enlaces, los videos? Los videos, todo completo. Usted puede ser autor de nuestro sistema de noticias. Escriba rp arroba mundolístico punto com. rp, que es Relaciones Públicas, lo recibe Jacob Marinali. Ella lo sube, lo da de alta en el sistema de noticias y nosotros le mandamos un correo para que usted pueda recibir el instructivo de cómo publicar. Esta es una muestra de lo que hacemos precisamente con nuestra plataforma. Son las 11 con 12 y nosotros nos vamos. ¿Hoy conduces Nueva Mujer, verdad? Hoy me toca conducir Nueva Mujer, ya estoy en mi horario normal, en mi día normal y bueno, pues ya, no se vayan porque ahorita continuamos, ya estará por ahí los invitados, Karina. Y bueno, ya están listos. Bueno, pues, yo me despido. Feliz Año Nuevo Maya. Feliz Año Nuevo Maya, de veras que es extraordinario hoy que iniciamos. Qué sincronía, ¿no? Qué sincronía, ¿no? Y aparte digo, este es un año para renovarnos. Totalmente, por todos lados se nos está diciendo, renuévate, armonízate y aprovecha la gran energía de Bolón Yoptei, que es el gran señor pata de palo, que es Júpiter. Y es pata de palo porque tiene ciclos. Sí, nos lleva mucho a crear. Así es, estos grandes ciclos del señor Bolón Yoptei. Pásesela bien donde quiera que usted y hasta otro contacto más aquí en Conciencia Planetaria. Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Hasta luego. ¡Gracias!